Los mangos extralargos de las pinzas de corte diagonal de 229 milímetros Klein proporcionan mayor palanca, mejor alcance y comodidad. Las cuchillas de corte de materiales de alta resistencia, templadas por inducción de la serie 2000 de Klein, cortan cables ACSR, tornillos, clavos y alambres altamente reforzados, tienen mejor desempeño y duran más que las pinzas estándar. El mango más largo combinado con el diseño de alta palanca proporciona un 67% más de potencia de corte que las pinzas estándar. La cabeza en ángulo facilita el trabajo en espacios reducidos. La unión remachada en caliente garantiza una acción uniforme y evita el movimiento del mango. La estructura de acero forjado resistente convierte a esta pinza en una herramienta mucho más duradera. Fabricadas en Estados Unidos por Klein Tools desde 1857 para los profesionales del sector.